Uh, yeah, uh-huh Tone BZ, baby, uh, Biggie blends, uh, yeah, uh, uh, uh Biggie, give me one more chance Hueso, hueso, give me one more chance Uh, hueso, give me one more chance Hueso, hueso, hueso Ey, yo, first things first Yo, hueso, friqueos a todos mamás Bobas, playboy locas, ellas queriendo plata Son que me gustan, pero no, no doy nada Pero penetración, al menos que ella huele como sanitación Basura, mira, se alja la puerta y no la deja entrar Como sea, quedo con KUJI hasta la media Reloces con piedras, oyes mi canción Suena en tu Mitsubishi Mujeres, vean cuando vean este tipo que está Haciendo guerra y en los campos Mientras pongo le como político Párate, si tú crees que vas a hacer provecho Vete a ver mi unas, vete a ver mi cañón Ahora, dir que hueso te dio y los partió En dos, when I go con el P, puse el éxito I don't know que está parándote Estoy mirándote, Versace te vuelto buscándote Una sonrisa, ahora peso el jueguito Primero hablo de todo, mi flow está en fuego Y la nena es que es tan buena, mira que belleza Sexo es imáculo, de atrás lo pongo adentro Que fue yo tu talento Voy a llevarte a Climax porque él no puede Llámalo y dir que va a estar tarde, tra el micrófono ¡Gracias! 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 ¡Gracias!